Si ahora no sabe lo que intervino Ven papi ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que te suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro duro con más grita El número uno se fue con dos En el cuarto era un tres, en cuatro la partió A mi cinco gones lo que diga la ley Se la ficha, el tranque, el dos de seis Para el ba... Para pronto pa' yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza que es usted Si quieres casar yo caso Vamos brincar de amar solamente yo y usted Menina, se prepara Primero toma jack y después lente en su cara Vira la crema Girl, taught you how to do that trick With your skin, you so nasty You so nasty Christmas Day Feliz Navidad Feliz Navidad I can feel the evil coming I feel it's never by Spend a black two, three times I make sure all your chances go I've been away for a reason I've been out I've been out still on 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 I've been out for me I've been out still on 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos encurasados de flow estamos pasados nadie se pasa conmigo yo lo tengo amenazao going busto una avala que te caiga atrás tu dije que nos da para ven y Don't you just know exactly what you're thinking I've shown up my body and you think I'm serious d- ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!